Me cuesta seguir andando, todo me sabe amar Amargo y mal, las hojas caen y no puedo evitar pensar Que el tiempo se me va, mis botines soportan El caótico viaje y la suciedad que me deja al andar Nunca he sido de creencias, pero miro al cielo en busca de consuelo Comienzo a gritar, vas a encontrar Luz de luna podría llorar, mis noches a cunar Pues mis sueños no concilio y su brillo quizás me ayudará Luz de luna podría llorar, mis lágrimas derramar Pues mi corazón agotado está en el ser cuando resistirá Luz de luna podría llorar, que mi camino encuentre Pues las estrellas me mienten y yo sé en quién confiar Luz de luna, luz de luna Luz de luna, luz de luna, luz de luna, luz de luna 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 Luz de luna, crece el sol, desaparece Luz de luna, 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 luz de ¡Gracias por ver el video! Luz de luna, sé que he pedido tanto Pero apiérdate de mis cantos Porque en serio Que deseo seguir andando Luz de luna Luz de luna Luz de luna Es un blues jazz Hasta que viene es un pop cuna Para arrullar Y a la siguiente, no sabemos qué es Pero existe Y existe gracias a la piscina vacía Porque fue un trabajo de esta semana Para sacarla Entonces vamos a arrancar Here to stay Y a la siguiente, no sabemos qué es La noche cae, es hora de descansar Mira hacia el cielo y me encontrarás La noche cae, resiento que algo anda mal Porque tus ojos no se logran cerrar La noche cae, no quiero que llores más Sola y nunca estarás Bad dreams, bad dreams Good way, good dreams, good dreams Here to stay, bad dreams, bad dreams Good way, good dreams, good dreams Here to stay La noche cae, es hora de descansar Mira hacia el cielo y me encontrarás La noche cae, alejense monstruos de aquí No permitiré que causen daño otra vez Yo soy luna, luna de tus sueños Luna de mil y un cuentos Y con mi luz, te protegeré Descansa, manzalé, todo estará bien Bad dreams, bad dreams Good way, good dreams, good dreams Here to stay, bad dreams, bad dreams Good way, good dreams, good dreams Besadillas, aléjense de aquí Buenos sueños, quédense junto a ti Besadillas, aléjense de aquí Buenos sueños, quédense junto a ti La noche cae, aléjense de aquí El caudal de los ríos Son mis venas, camino hacia el mar De las olas me guío Madre luna, aquí estás Escuchando las montañas me desperté Solo aquel que es digno puede sentir su ser Digno no de plata, riqueza y poder Hablo yo de magia, respeto y querer Escuchando a los fríos Me estremecí Sus lágrimas iniciaron a brotar de mí Era agua sucia, pesada y gris Y entre tallos secos me desvanecí Escuchando a los árboles quemados ya Calcinados, vivos, sin importar Toda la fauna que allí acundaban Vuelan y corren Vuelan y corren Vuelan y corren La luna me ha hablado Y me ha dado este don Siento, escucho y vivo Todo a mi alrededor La luna me ha hablado Y hoy les vengo a contar Pues somos hija de la tierra Escuchad mi cantar La luna me ha hablado Brujas, 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 brujas Y me ha dado este don Siento, escucho y vivo Todo a mi alrededor La luna me ha hablado Y hoy les vengo a contar Pues somos hija de la tierra Brujas, brujas, brujas Cantar Arte aquí Arte ahí No Red ¿Cuál es la vida No El Vir Вс O Hur El Desde mi madre les canto Y les comparto este don Sientan, escuchen y vivan La tierra a su alrededor La diosa nos ha hablado Y aplaude nuestra unión Somos hijas de la tierra Escuchen mi canción La diosa nos ha hablado Y aplaude nuestra unión Lancemos en aquel arre Esta canción Que el único fuego encendido Sea de nuestra voz Aseña madre y abuela Brujas, brujas, brujas Cantar Música ¡Gracias! ¡Gracias!